Bueno, partimos, partimos en honor al tiempo. Estoy contentísima de que estemos aquí, en esta instancia, a mi juicio, histórica y necesaria. Tenemos esta invitada estrella, la doctora Georgia Espósito, que en este momento es postdoctora, postdoctoranda en la Universidad de Turín. Y en estos meses está ella en la Universidad de Buenos Aires, haciendo una pasantía. Haciendo una pasantía justamente para estudiar todo lo que tiene que ver con el lenguaje no binario, con el lenguaje inclusivo, con todo lo que tiene que ver con los movimientos feministas y los movimientos feministas y el uso del lenguaje no binario, vamos a reflexionar acerca de todo esto. Georgia es doctora en Humanidades Digitales, es hispanista y, bueno, lingüista. Su línea de investigación ha sido la lingüística, la gramática textual, pero, como hablábamos anoche, se confluyeron dos grandes intereses de Georgia en el último tiempo. ¿Y cuáles son estos dos intereses? Justamente la militancia feminista y dentro de esta militancia feminista está la posibilidad de cruzarla con el discurso, y el lenguaje inclusivo, y el lenguaje no binario, y todas estas reflexiones que son tan necesarias. Así que, justamente en esta posibilidad de confluir dos de sus pasiones, está investigando en Buenos Aires, la invité a Chile, está muy cerquita, ¿no? Estamos muy cerquita, y vamos a partir entonces con esta conferencia, El clamor de una revuelta en las lenguas, trayectorias interlingüísticas del lenguaje inclusivo de género. Georgia, querida, muchas gracias por estar aquí con Nosotras, Nosotros, Nosotres. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Sole por la invitación. Es un placer y un honor poder estar en Chile, en mi primera vez en el país, y le tengo mucho cariño a este país. Bueno, lo que les propongo hoy es un recorrido en torno a las nuevas formas de decir, las que politizan todo gesto enunciativo y desvelan el sesgo patriarcal de nuestros decires, produciendo un estado de convulsión lingüística que atraviesa, sacudiéndolas, diversas comunidades lingüísticas en la actualidad. La exposición consta de dos partes. Primero, introducir el fenómeno, historizándolo en los feminismos y mostrando que las sombras del masculino con valor genérico fueron desveladas tempranamente por el naciente movimiento feminista. Ya a finales del siglo XVIII, algunas mujeres valientes, mujeres blancas, burguesas, europeas y valientes, nos advertían de las desigualdades e injusticias producidas por la ambigüedad de ese accidente gramatical. En segundo lugar, me referiré al lenguaje inclusivo de género en su acepción más reciente, relativa a las distintas estrategias para evitar el masculino en la referencia a persona, por ejemplo, neutralizando el género en la superficie textual, haciéndolo redundante o incluso manipulando el cuerpo de la lengua, la cuerpa de la lengua, para producir cicatrices en el habla que visibilizan el sesgo androcéntrico y binario de nuestros decires. En la primera parte, me referiré sobre todo al lenguaje inclusivo en español. Sin embargo, la perspectiva subyacente es eminentemente interlingüística. En ese sentido, entiendo las manifestaciones particulares del fenómeno en cada lengua histórica como epifenómenos de una tendencia más amplia, orientada a sacudir la ontología del género androcéntrica y binaria y a nombrar otras identidades históricamente soslayadas. En el acto de nombrar, nos advierte Judith Butler, empezamos a producir inteligibilidad cultural, condición necesaria para que pueda haber reconocimiento social. En la segunda parte, el recorrido emprende un viaje de América Latina a Italia para trazar la emergencia reciente del debate público en torno al lenguaje inclusivo en italiano. Emergencia que, como se verá, está estrechamente vinculada con la traducción y recontextualización de prácticas feministas que proceden de Latinoamérica. La traducción y apropiación de consignas y símbolos de lucha, libros y canciones, prácticas identitarias y comunitarias, van tejiendo alianzas transnacionales y plurilingües entre subjetividades feministas distantes y distintas. Estas redes de alianzas estratégicas poseen un carácter fuertemente contrahegemónico y decolonial, como lo demuestra la subversión de las nociones hegemónicas de centro y periferia, ya que la dirección de los flujos epistémicos en esos feminismos transnacionales es horizontal, de sur a sur, o bien va del sur hacia el norte, multiplicando las narrativas enunciadas desde el resto del mundo a occidente. Si atendemos a la conformación histórica de los feminismos gestados en las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX, sobre todo en Francia y Gran Bretaña, los textos pioneros del feminismo delatan las sombras del referente hombre, que abarca un sentido universal, igual a ser humano, cuando se trata de deberes. En cambio, misteriosamente, la interpretación ha de ser específica, igual a varón, cuando de derechos se trata. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el documento fundacional de la Revolución Francesa, las mujeres y las ciudadanas brillan por su ausencia. Eso es lo que nos dice Olympe de Gouche en 1791, en su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, texto que consiste en una reescritura de la Declaración Original de 1789, sustituyendo las ocurrencias de la palabra hombre por mujer. Dos años después, en 1793, Olympe de Gouche es condenada por el Tribunal Revolucionario de los Jacobinos y guillotinada. También, en otro texto contemporáneo, Vindicación de los Derechos de la Mujer, de Mary Wollstonecraft, la lucha en el plano simbólico se da en torno al referente hombre y a su oscuro valor universal, que oculta tanto la presencia como la ausencia de las mujeres. Veamos ahora algunos fragmentos de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de Olympe de Gouche de 1791. En el preámbulo nos dice Las madres, las hijas, las hermanas representantes de la nación demandan ser constituidas en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos. Luego, en el artículo primero, nos dice La mujer nace igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales no pueden ser fundadas sino en la utilidad común. Artículo 4 La libertad y la justicia consisten en devolver todo aquello que pertenece al prójimo. Así, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer no tiene más límites que la tiranía perpetua que el hombre le contrapone. Estos límites deben ser reformados por las leyes de la naturaleza y de la razón. Y en el epílogo Mujer despierta El arrebato de la razón se hace escuchar en todo el universo Reconoce tus derechos El androcentrismo es la perspectiva que convierte en universales el cuerpo, la mirada, la experiencia y la denominación de los hombres y los construye como sujeto universal del discurso. Al reiterar la identificación entre humano y varón el uso del masculino para referir a personas produce una masculinización rutinaria de la mente Asimismo, la lógica por la cual se hizo del masculino el universal no es azarosa ni inocente El masculino con valor genérico es el eco gramatical de una injusticia social y epistémica. Cuando las feministas abrieron el todos para interrogarse dónde estaban las mujeres cientos de relatos, incluidos algunos revolucionarios, volaron por los aires. Al hacerlo, avanzaron hacia una comprensión de la lengua como una tecnología de gobierno del género. Esto permitió disputar tanto la exclusión como la subordinación moral, biológica y jurídica de las mujeres jerarquizaciones que la propia lengua arrastra y actualiza al tomar como referente privilegiado a los varones. El rechazo a las subordinaciones y jerarquizaciones que la lengua arrastra es decir, el rechazo al patriarcado en el idioma se traduce en un repudio estrepitoso al gran aliado del androcentrismo en la gramática o sea, el masculino con valor genérico y eso está engendrando el clamor de una revuelta en las lenguas. El clamor de una revuelta en la lengua arrecia hoy a las instituciones, a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto. Tumultuosidades inasibles del habla y la escritura, de las identidades y los cuerpos se hacen sentir con el uso extensivo de la X o de la E. Picaduras enervantes y blasfemas en la institucionalización del consenso y las normas lingüísticas de la RAE que vienen a alterar los hábitos gramaticales de cómo decir los géneros y a politizar todo gesto enunciativo. Lejos de una moda juvenil, estamos viviendo una convulsión lingüística que es la expresión material de intensos conflictos en torno a la desorganización de los cuerpos y las nuevas formas de habitabilidad de las identidades sexuales y de género que han propiciado las luchas sexopolíticas de los feminismos y la disidencia sexual con la masificación que ha experimentado en los últimos tiempos. Siempre que hay movimientos sísmicos en las estructuras sociales, rápidamente se los busca encapsular en un evento pasajero para contener y disciplinar su fuerza disruptiva. Este combate en el territorio de la lengua, a partir del cual diferentes prácticas científicas, periodísticas, literarias o filosóficas se ven desbordadas por la interferencia en las convenciones lingüísticas, encuentra una historicidad en los feminismos. En términos generales, en su acepción más reciente, por lenguaje inclusivo de género, se entiende un conjunto de distintas estrategias lingüísticas orientadas a evitar o desestabilizar el empleo del masculino genérico para referir a persona. Distinguimos al menos tres macroestrategias, la neutralización, el desdoblamiento y la innovación. La neutralización consiste en no marcar el género en la superficie textual mediante el empleo de formas epicenas, como persona, y de nominalizaciones, como jefatura, estudiantado. Los desdoblamiento, niñas y niños, el, la, chico, chica, permiten visibilizar a las mujeres, pero permanecen dentro de un paradigma binario que no alberga, incluso invisibiliza más, a la diversidad sexogenérica. Por último, entre las estrategias innovadoras, encontramos, sobre todo, el uso de la X y la E, que rompen la oposición binaria. Siguiendo a Romero y Funes, concebimos las distintas variantes como parte de un continuum que va de las formas más conservadoras a las más innovadoras. El uso de la X en la escritura habilita una pregunta ahí donde había pura aseveración evidente. manifiesta una cicatriz y deja que seamos las receptoras, les receptores, quienes decidamos qué vocal poner ahí. Por su parte, la productividad de la desinencia E puede entenderse en línea con la existencia de sustantivos como intérprete y estudiante, adjetivos como amable, inteligente, y pronombres como le y les, que son indistintos en cuanto al género. Ya en el año 1976, el ingeniero español Álvaro García Meseguer sostenía que necesitamos una señal gramatical nueva que corresponda a persona, utilizable en los casos de plurales relativos a grupos mixtos, cada vez más frecuentes a medida que van desapareciendo los apartheid sexuales, así como en los casos en que se desea aludir a una persona sin conocer su sexo, cada vez más frecuentes a medida que se van comunizando las profesiones y actividades de todo tipo. El género masculino debe quedar reducido, como es el caso del femenino, a género específico. Como las desinencias en O y en A son en la mayoría de los casos las propias del masculino y el femenino, una solución sencilla consiste en asignar la desinencia en E al género común, es decir, a la persona. Así, cuando une, se dirija a un grupo en una conferencia, en una carta circular, etc., podrá comenzar diciendo querides amigues, les trabajadores podrán escribir en sus pancartas reivindicativas estamos artes de ser explotades, les polítiques podrán llamar compañeres a sus partidarias, les progenitores podrán educar a sus hijes más fácilmente en forma no sexista. En estas fotografías, sacadas en Buenos Aires en octubre de 2023, las distintas formas de lenguaje inclusivo concurren para esquivar la referencia masculina universal. Los desdoblamientos, como las y los estatales, jubilados y jubiladas, explicitan la presencia de las mujeres. Por su parte, las estrategias de neutralización, como la infancia, la juventud, rehúyen la marca del género. Los neomorfemas X y E, les viejes, detenidos, desaparecidos, insisten en la indecibilidad del género y en la imposibilidad de reducirlo a dos categorías estables frente a la multiplicidad de experiencias exogenéricas que habitamos. La X y la E propician, por tanto, una doble apertura. Habilitan, con valor específico, el acto de nombrarse desde otro lugar por fuera del binarismo, a la vez que permite referirse a personas sin reiterar las sombras y ambigüedades del masculino genérico. Además de cooperar, estos signos están en disputa. Nosotras o nosotrex, ellas, ellax, todas, todex, como lo demuestran las tachaduras y tensiones en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En octubre de 2017, la Comisión de Mujer y Diversidad Sexual y de Género del Centro de Estudiantes de dicha institución publica el primer ejemplar de la revista Las Estudiantes, al que le sigue en abril de 2018 el segundo número. La publicación se interrumpe con esta segunda edición. Aún así, la revista sienta un precedente y un tema en la agenda. Al intervenir y subrayar las marcas de género en el propio nombre viene a decirnos hablemos también de esto. Ya se había creado en 2015 la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias, luego denominada RUGE, de la que participan más de 20 universidades, facultades e institutos universitarios argentinos preocupados por las violencias que se perpetraban y se siguen perpetrando dentro de las instituciones de educación superior. Así se empieza en 2015 con el programa y los protocolos de violencia, luego en 2019 viene el lenguaje inclusivo. Al igual que otras universidades del país, el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires publica una resolución en la que reconoce que el lenguaje inclusivo constituye una intervención política relevante sobre la lengua y que esa intervención es contemporánea de movilizaciones populares, de una multiplicidad heterogénea de militancias del movimiento de mujeres y de reconocimiento y defensa de la diversidad sexual. Que las lenguas están en constante proceso de cambio, que las múltiples variedades de nuestra lengua también son producto de esos permanentes cambios y que dichos cambios no se pueden controlar, impedir ni imponer a partir de marcos normativos y regulatorios, sino que son consecuencia del uso lingüístico de les hablantes. Que la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires ha acompañado y acompaña estas luchas en sus múltiples manifestaciones. Así, integrando el neomorfema X en la propia enunciación del texto, dicha resolución resuelve reconocer la validez del lenguaje inclusivo en las producciones académicas, administrativas, técnicas y de cualquier otra índole que se generen en los claustros docentes, estudiantes, graduades y no docentes de esta facultad. La ciencia lingüística ha estudiado y sigue estudiando el lenguaje inclusivo desde distintas perspectivas. Si lo abordamos como fenómeno cognitivo, nos podemos centrar en el sesgo de la variable género en nuestra percepción y procesamiento de la realidad. Desde la psicolingüística, por ejemplo, hay estudios que demuestran que frente a una superficie textual neutral, en nuestra interpretación e imagen mental sí está el género. Interpretamos jefatura como los jefes, pues la ideología hegemónica nos hace llenar esos vacíos semánticos. Por otra parte, lo podemos ver como un germen de cambio lingüístico. Puesto que la predicción lingüística no sirve, lo que sí es viable es hacer un diagnóstico de cómo va desarrollándose. Ante todo, estaríamos ante un caso en el que la matriz del cambio, del cambio lingüístico, se hace visible, se manifiesta. La dirección del eventual cambio podría producir en el futuro un sistema de género gramatical tripartito con la desinencia e representando género humano, persona, o sea, lo que no es masculino ni femenino, porque o son ambos a la vez o bien se trata de otra opción. Por otra parte, podemos entender el fenómeno en términos de variación sociolingüística, donde las distintas variantes, las formas epicenas, los desdoblamientos y los neomorfemas, formarían parte de un paradigma de formas alternantes cuya selección por parte de les hablantes dependería de factores contextuales, por ejemplo, la intención de producir determinados efectos de membresía, respeto, desafío en les interlocutores. También podemos considerarlo un fenómeno discursivo y un gesto glotopolítico, un gesto militante en el discurso, que sienta posiciones políticas, abre espacios de disputa y visibiliza las identidades y subjetividades emergentes que buscan reconocimiento social. Independientemente de la perspectiva que adoptemos para estudiar el fenómeno, lo cierto es que el uso de neomorfemas no binarios produce incomodidad y resistencias en el discurso conservador, y quizás no solo en el discurso conservador. Podemos identificar un doble nivel de resistencia, el de matriz cultural, causado por la desarticulación del orden sexogenérico, y el relativo a nuestras representaciones ideologías lingüísticas. Por una parte, en tanto hablantes, nos dice Deborah Cameron, realizamos continuamente, aunque no seamos conscientes de ellos, prácticas de higiene verbal, de estar juzgando continuamente la forma en la que otros y otras se expresan. Esas suelen estar motivadas por las ideologías hegemónicas, las que traen consigo una concepción prescriptiva del sistema lengua entendido como un organismo por preservar en su integridad y pureza, ajeno a la variación y desvinculado del contexto y la interacción. Por otra parte, las reacciones contrarias al uso del lenguaje inclusivo son una resistencia implícita al cambio en el orden sexogenérico cis-heteropatriarcal. Como afirman Pérez y Moragas, cito, la mera posibilidad de la existencia de un género E en la lengua desestabiliza y desnaturaliza el binarismo estructural de la lengua y del discurso hegemónico sobre las identidades genéricas. Fin de cita. En ese sentido, el afán purista del discurso conservador escondería una perturbación más profunda que no tiene que ver con la gramática sino con el orden social y los mundos posibles a los que ciertos usos lingüísticos apuntan en una suerte de traducción de la utopía a la morfología. La pregunta por el sesgo patriarcal del lenguaje inaugura así nuevos gestos de justicia epistémica en palabras de Carolina Tosi. Sin embargo, conviene rehuir de una visión excesivamente performativa y determinista del lenguaje. No es cierto que lo que no se nombra no existe pues cambiar el modo de nombrar de por sí no modifica lo real. No hay un abracadabra. Incluso nos advierte Brigitte Vasallo corremos el riesgo de desactivar su potencial disruptivo porque mientras actuamos en y desde lo simbólico lo material queda inalterado reducido si acaso a la colateralidad. Por otra parte aún desconocemos los efectos que tendrá en el futuro el hecho de que algunas personas hayamos empezado a enunciar lo que antes no se nombraba. Lo que decimos y la forma en la que lo decimos no son ni intrínsecamente performativos ni neutrales y desvinculados de lo social. Lo que hay es más bien una relación dialéctica y en continua tensión entre los usos lingüísticos y la estructura o el orden social. El fenómeno del lenguaje inclusivo se replica en varias lenguas más o menos al mismo tiempo. Por ello consideramos que su manifestación particular en cada lengua es un epifenómeno de un movimiento más amplio de origen social y político que incluye también la lengua. A este respecto un grupo de investigadores e investigadoras de la Universidad de Buenos Aires publica un artículo en 2022 titulado ¿Qué dice la lingüística sobre el lenguaje inclusivo? Y señalan que en muchas lenguas diferentes existen iniciativas parecidas. En el francés se propone entre otras opciones el uso del punto medio para indicar al mismo tiempo las opciones femenina y masculina y cuenta además con pronombres no binarios como yel o el le en inglés se usa el pronombre they them como singular no binario y fenómenos parecidos se observan en el hebreo o el árabe entre otros. En el caso de Suecia el diccionario oficial del sueco incluye desde 2015 el pronombre neutro gen y su uso es impulsado desde el Estado Nacional. O sea que la manifestación en cada lengua histórica está determinada tanto por las especificidades gramaticales de cada lengua ¿no? En qué clase de palabras y con qué frecuencia se manifiesta el género sociocultural como por el contexto cultural de recepción y ahí aquí podríamos preguntarnos ¿de qué dependen las mayores o menores resistencias por ejemplo hacia la feminización de profesiones prestigiosas o masculinizadas como presidenta médica jueza plomera carpintera soldada y también podemos preguntarnos ¿será lo mismo visibilizar las identidades no binarias en países que cuentan y en otros que no con leyes de identidad de género de matrimonio igualitario derecho al aborto educación sexual integral? El italiano como otros idiomas romances es una lengua muy generizada es decir la flexión de género es un rasgo saliente en una amplia gama de clases de palabras determinantes sustantivos adjetivos pronombres y formas verbales esta relevancia del género en italiano va de la mano de una morfología compleja que pone desafíos notables a la hora de encontrar una desinencia innovadora que consiga evitar el masculino y el binarismo sin embargo como se verá las nuevas necesidades comunicativas pueden contar con la creatividad humana en el lenguaje para obviar los límites estructurales la estructura prototípica del género gramatical en italiano es la siguiente la desinencia a bambina marca la forma femenina singular la e bambine la forma femenina plural la o bambino marca la forma masculina singular y la i bambini marca la masculina plural en cuanto al paradigma de pronombres personales las únicas formas con marca de género conciernen la tercera persona singular ley ley ella y lui él las demás son formas epicenas sin embargo debido al anisomorfismo lingüístico o sea las diferencias estructurales entre las lenguas cada lengua incluso dos lenguas afines como el español y el italiano marca el género de forma diversa en distintos elementos morfosintácticos así por ejemplo una frase como nosotras hemos ido marca el género en la forma pronominal en español mientras que en italiano noisiamo andate la marca de género recae en el participio del verbo bueno pasemos ahora a la segunda parte la globalización produce desigualdades pero también habilita nuevas alianzas estratégicas en los flujos de redes feministas transnacionales estas alianzas transfronterizas son con frecuencia plurilingües asimismo se apoyan en la traducción como elemento insoslayable para posibilitar la circulación de conocimientos herramientas y prácticas así el activismo transfronterizo propiciado por la globalización genera nuevas oportunidades entre ellas la de intervenir en las jerarquías de poder basadas en la localización y direccionalidad de los flujos epistémicos se favorecen como decíamos intercambios horizontales de sur a sur y contrahegemónicos de sur a norte que multiplican esas narrativas enunciadas desde el resto del mundo a occidente como observan Olga Castro y María Laura Spoturno la ética que atraviesa los feminismos transnacionales busca decolonizar el universalismo de las propuestas hegemónicas que consideraban y consideran a las mujeres blancas cisgéneros de clase media y heterosexuales como sujetos del feminismo en ese sentido la traductología feminista transnacional se entiende como la transdisciplina que aborda el estudio de aquellas intervenciones sociales y discursivas que buscan contribuir tanto a través de la práctica efectiva de la traducción como de la reflexión sobre esa práctica a la justicia social global al fin de las jerarquías incluidas las existentes entre mujeres en nuestro mundo globalizado y neoliberal así como a la erradicación de la discriminación de género entendida ineludiblemente en clave interseccional desde esta perspectiva el conjunto interseccional de conocimientos herramientas y prácticas de los feminismos transnacionales está produciendo flujos de información que circulan del sur al norte global de América Latina a Europa y para el caso específico de América Latina a Italia si bien el devenir histórico excede las categorías de nuestro calendario podría pensarse en el año 2016 como un punto de inflexión en la multiplicación de alianzas feministas entre América Latina e Italia en octubre de ese año nace Roma la plataforma Non una di meno en clara continuidad afinidad y sororidad con el movimiento surgido en América Latina un año antes en ocasión de la primera marcha autoconvocada bajo el lema Ni una menos el 3 de junio de 2015 en la ciudad de Buenos Aires como expresión de repudio colectivo ante el brutal femicidio de Chiara Paez a partir de ese acto fundacional un nuevo conjunto de conocimientos y herramientas feministas llega de Latinoamérica a Italia mediante una continua labor de traducción y recontextualización de las prácticas comunitarias y lingüísticas que acompañan las reivindicaciones la traducción entendida como una práctica de mediación dialógica y política se convierte en un poderoso instrumento para promover encuentros transculturales y alianzas estratégicas el proceso traductor que cimienta esas alianzas es por supuesto multimodal se traducen al nuevo contexto de recepción el pañuelo que en Italia circula sobre todo en color fucsia las consignas se va a caer hermana yo te creo las performance y las prácticas observamos a este respecto una alternancia entre estrategias de traducción y soluciones plurilingües las que convierten al español en una suerte de lengua vehicular feminista global por ejemplo a la izquierda en la diapositiva hay dos consignas traducidas al italiano que tienen que ver con cosmovisiones y prácticas que proceden de los feminismos comunitarios latinoamericanos la terra e il corpo del ledone non sono territorio di conquista sorella noi ti crediamo hermana yo te creo en cambio al centro y a la derecha hay otras consignas intraducidas esas dos fotos centrales las saqué en una manifestación en la ciudad de Turín y dicen juntas somos más fuertes mi grito mi voz mi libertad y a la derecha la policía no me cuida me cuidan mis compañeras así que al igual que en otras plazas de latinoamérica y el mundo las calles italianas se inundan de denuncias contra los femicidios y travesticidios contra la precarización y feminización del trabajo y para el derecho a un aborto legal seguro y gratuito esas reivindicaciones al ser traducidas al italiano se ajustan a las condiciones diferentes del contexto de llegada así por ejemplo en la pancarta en el centro de la diapositiva 40 anni di lote de luchas legge 194 si ma non basta aborto libero e gratuito ahí se retoma la lucha por el aborto legal que se da en otras áreas del mundo y la actualiza a la luz de la situación italiana pues en Italia el 22 de mayo de 1978 se sanciona la ley 194 que legaliza el aborto voluntario en el país lo que las feministas italianas exigimos hoy es su efectiva implementación ya que la posibilidad de la objeción de conciencia por parte del personal médico hace que en muchos casos sobre todo en el sur del país el aborto no sea un derecho la red de alianzas feministas transnacionales propicia en ese sentido tanto la circulación de nuevas instancias como la recuperación de viejas batallas que habían sido desatendidas a causa de la desarticulación del movimiento feminista en la época berlusconiana otro caso de activismo traductológico transnacional tiene que ver con la performance Un violador en tu camino del colectivo feminista chileno Las Tesis interpretada por primera vez en Valparaíso exactamente hace cuatro años el 20 de noviembre de 2019 y rápidamente replicada en muchas otras ciudades del mundo dos semanas después el 6 de diciembre la red italiana Nonunadimeno invita a través de su página web a responder al llamado de las compañeras chilenas y replicar la acción contra la violencia contra la violación y la violencia patriarcal El nombre de la acción Un violador en tu camino se presenta intraducido tanto en el título del artículo como en la imagen que lo abre y que nos muestra sus marcas de procedencia por ejemplo el pañuelo verde y por supuesto el uso de la lengua española Al final del artículo aparece un videotutorial para aprender la coreografía en muy pocos días y la versión en lengua italiana traducida suponemos por las mismas militantes Como toda traducción es recreación la versión italiana elimina una estrofa del original la que en el original retoma el himno de los carabineros de Chile duerme tranquila niña inocente etc y añade una estrofa final que se ha convertido quizás en la consigna más escuchada en las marchas feministas de los últimos años en el país es esta Siamo il grido altísimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce somos il grito altissimo e feroz di tutte quelle donne che non hanno voce si tratta di la estrofa che cierra tutte le performance che con alcune variazioni in la traduzione o non traduzione di certas estrofas si replicano in più di 30 città italiana tra il 6 e il 22 di dicembre di 2019 in alcune accioni soprattutto in Milano la enunciazione è plurilingüe alcune militanti cantano altre in italiano altre in spagnol altre alternano secondo il verso o la estrofa dopo di tutto la lingua sorora è transnacional e plural anche non binaria i femmini transnacionali di arte direttamente se suprime la vocal final tut anche con frecuenci più recenti y de mayor circulación, destaca sin duda el empleo de la schwa, la vocal media central del alfabeto fonético internacional. Este sonido no forma parte del repertorio fonológico del italiano estándar, pero sí del repertorio de algunos hablantes, ya que está presente en algunos dialectos como el napolitano y el pullese. Su empleo por parte de la comunidad LGBTIQ+, es anterior a la época en que se enfoca este estudio, sin embargo es en los últimos años cuando su circulación ha trascendido los activismos para llegar al público general, quizás no tanto como uso lingüístico sino como objeto discursivo. Se trata, como se ve en la diapositiva, de un signo inestable que cuenta en algunos casos con variantes para expresar el plural. Así, arriba a la izquierda, en la frase non sei sola, la forma verbal sei, eres, habilita una interpretación unívoca en singular. En cambio, abajo a la izquierda, en Sorel riprendiamocitutto, la lectura es ambigua y el contexto multimodal sugeriría más una interpretación en plural. Por ello, a veces se alterna la forma no binaria de número singular terminada en Schwab con otros recursos gráficos para marcar el plural. Entre ellos, el signo 3 y la E mayúscula al revés, por analogía icónica con el Schwab, como le migrante transfeministe tut. También, abajo a la derecha, se intervienen palabras que no tienen referente humano, una pride indecorosa, como sucede también en español, por ejemplo, con las palabras cuerpa o colectiva. Y ahí, la cicatriz del género está sentando claramente una posición disruptiva y rebelde hacia el disciplinamiento de la norma cis heteropatriarcal. Al igual que vimos para el español, podemos pensar en el devenir de las formas inclusivas en italiano a lo largo de un continuum que va de las estrategias más conservadoras a aquellas más innovadoras que, además de evitar el masculino y desarticular el binarismo, son pronunciables. La circulación de nuevas prácticas políticas y lingüísticas impulsadas por los feminismos traductológicos transnacionales se expande a nuevos ámbitos, como el mercado editorial. En 2020, la editorial independiente FQ decide emplear el Schwab en una traducción del libro Feminismo en Común para Todas, Todes y Todos de la autora feminista brasileña Marcia Tiburi. Frente a la relevancia del Todes, presente en el título de la obra original, el equipo editorial, junto con la traductora Eloisa del Giudice, deciden, por un lado, cambiar el título, Il contrario della solitudine, Manifesto per un feminismo incomune. Por otro lado, implementan el Schwab para mantener en la traducción la marca del género nobinario directo, presente y central en la economía del texto original. La traducción del libro desata una tormenta mediática. El 25 de julio de 2020, en pleno verano post primera ola pandémica en Italia, Mattia Feltri, periodista y director del HuffPost Italia, publica en la portada del periódico La Stampa, que es un periódico de alcance nacional, un editorial breve y cáustico titulado La polémica produce la visibilización del fenómeno del lenguaje inclusivo y del Schwab en particular para el público general. Muchas personalidades públicas, casi todos varones, manifiestan su rotundo rechazo. Para ejemplificar, mencionamos al menos dos títulos. Cosí non Schwab, limiti ed eccessi del lenguaje inclusivo de la autor Andrea de Benedetti y la lengua schema, la lengua schema, contro lo Schwab e altri animali, de Massimo Arcangeli. Este autor, Massimo Arcangeli, es profesor de linguistica italiana en la Universidad de Cagliari. Y el 4 de febrero, o sea, un mes antes de la publicación de su libro, lanza una petición en Change.org titulada Lo Schwab, no grazie, pro lingua nostra. El detonante, esta vez, no es una traducción, sino el uso del Schwab en un llamado a concurso para docentes universitarias. La petición, de la que a continuación veremos el fragmento inicial y el final, no consigue muchas firmas. A la fecha del 11 de noviembre eran 23.604 firmas. Pero sí recibe algunas firmas ilustres y algunas de ellas nos duelen especialmente, como la firma de Luca Seriani y Paolo d'Aquilna. El primer párrafo de dicha petición decreta, voy a leer en italiano, y si hay algún problema de traducción, me pregunta, me interrumpe. Siamo di fronte a una pericolosa deriva, spacciata per anelito di inclusività dai incompetenti in materia linguistica, que vorrebbe riformare l'italiano a suon di schwa. I promotori dell'ennesima follia, locura, bandita sotto le insegne del politicamente corretto, pur consapevoli che l'uso della e rovesciata non si potrebbe mai applicare alla lingua italiana in modo sistematico, predicano regole inaccettabili, col rischio di arrecare seri danni, anche a carico di chi soffre di dislessia e di altri disturbi neuroatipici. I fautori dello schwa, proposta di una minoranza che pretende di imporre la sua legge a un'intera comunità di parlanti e di scriventi, esortano a sostituire i pronomi personali, lui e lei con lei, con schwa en el medio. Qui vediamo la imposizione come argomento falaz, poi non impuso nada, se acaso qualcuno usò, si accompagna a valorazioni vehiculizate per expresioni come pericolosa deriva, incompetenti, enesima follia, locura, regole inaccettabili, e finalmente decreta la inviabilità del recurso perché afectaria, entre altre, a le persone dislessiche. Sin embargo, non proporciona dati per sustentare dicha afirmazione, le che, per altra parte, seriano valiosi per aportare al debate en torno a la inclusività del e nel linguaggio. Así, Arcangeli define al linguaggio inclusivo come la imposizione di una minoria e, a la vez, moda superficial, pasajera, che non estaria motivada per ninguna instanza real di cambio social. E, ora, come veremo, in un impeto di injusticia sociolingüistica, il autor considera dramattica e comica la posibilità di che la gente in Italia empiece a parlare come los napolitanos. Dice, lo schwa e altri simboli slash, asterischi, chioccioline, arrobas, oppure specifici suoni come la U in caro tutto, per cari tutti, care tutte, che si vorrebbe introdurre a modificare l'uso linguistico italiano corrente, non sono motivati da reali richieste di cambiamento. Sono, invece, il frutto di un perbenismo, in un sentito comune, superficiale e modaiolo, intenzionato ad azzerare secoli e secoli di evoluzione linguistica e culturale con la scusa dell'inclusività. Lo schwa, secondo i sostenitori della sua causa, avrebbe anche il vantaggio di essere pronunciabile. Il suono è quello di una vocale intermedia e gli effetti, se non fossero drammatici, apparirebbero involontariamente comici. Peculiare di diversi dialetti italiani, è molto familiare alla lingua inglese, lo schwa, stante la limitazione posta al suo utilizzo, la posizione finale, trasformerebbe l'intera penisola, se lo adottassimo, in una terra di mezzo compresa presso a poco fra l'Abruzzo, il Lazio meridionale e il Calabrese dell'area di Cosenza. E così termina la peticione di nostro compañero della Università di Cagliari. La polémica mediattica produce posturas polarizzadas in un debate incipiente e inmaduro, però anche contribuye a visibilizzare un fenomeno che, fino al momento, era ajeno al pubblico general. Mientras in le redes sociali estallano le polémiche indignate, in le libreriano florezano le seczioni di studi di giovane. Molti editoriali independienti emprenden una labor che è soprattutto, ma non unicamente traductora, per poner in circulazione nuovi e non tan nuovi textos che representano l'armazone teòrico dei femminismi transnacionali decoloniali. A veces, il anisomorfismo lingüistico, la differenza estructural entre le lingue, empuja soluzioni creativas, per esempio, per esquivare il masacolino genérico all'inondre in cui il original non è presente. Per esempio, per traduire il texto di Bell Hooks «Feminism is for everybody», le editori optano per un expediente grafico in la portata che fa indistinta la vocal finale del titolo «Il femminismo è per tutti». In altri casi, di produzione originale in italiano, la tachatura explícita del género aparece nel titolo mismo della obra, come nel caso del libro di Elisa Manici «Grass, Gord, strategie pensieri per corpi liberi della grassofobia». Sin embargo, è soprattutto la praxis traductora la che multiplica il uso di formas nobinari in italiano. Cada vez più editori devono fare frente e prendere postura ante la proliferazione di heterografie indisciplinata in i texti che traduzono soprattutto del spagnolo e portugale, due lingui anche molto generizzate. Per esempio, in 2021 la editorial Capovolte introduce il schwa in la traduzione di Grada Quilomba Memoria della Piantagione, recurso che si mantiene anche in altri texti della misma editorial come Bruciamo la paura del colectivo Las Tesis. Se traduzono libros come La guerra contro le donne di Rita Segato, Linguaggio inclusivo e di esclusione di classe di Brigitte Vassaggio, per citar solo due dei titoli più recenti. Tambi si vuelven a editar e a poner in circulazione texti di femenisti italiani della década della settimana come è il caso di Sputiamo Suegel e Altriscritti di Carla Lontzi. In 2022 la rivista Giacobb in Italia pubblica un numero monografico dedicato a Le male lingue con un corte marcatamente decolonial e contrahegemónico. In definitiva la traduzione è il detonante per insertare nuovi temi nella agenda pubblica intelectual e emocional. In particolare i paratexti i noti introductori e explicativi sono utilizzati per contextualizzare il reto traduttore a caso un todes in il original e justificare la decisione tommi. Sono, per tanto, un espacio estratégico in gli activisti traduttologici che permittano mettere il tema sulle e generare concienza di la diversità sexogenérica. De hecho, i paratexti militanti anche si utilizzano in molti pubblicazioni in lingua original. Les trago un par de ejemplos. Il primo è extraito di una tesis di doctorato di Mattias Soits di 2017 in la Facoltà di Filosofia e Letras della UBA che, con l'occasione di la prima occurrenza della X gli studenti pone una nota al pied e nos dice la forma in cui concebiamo il sexo e il gênero non è independente di nostra forma di dicirli e, per lo tanto, di representarni Dato che in questa attesa attesa la attesa di de que solo existen dos posibilidades exogenéricas, varón y mujer, a fin de reflejar ese posicionamiento en la escritura, he optado, entre otras formas posibles, por el uso selectivo de la terminación en X, entendida como el indicador de una diversidad que desborda o trasciende al binario varón-mujer. En algunos casos, el uso del género gramatical masculino se mantuvo intencionalmente para referirse a actores e instituciones históricamente patriarcales. En otro texto, que es un libro que se titula Científicas de Acá, en el prólogo, las autoras nos dicen, el lenguaje construye realidades y también es político. A lo largo de nuestro libro elegimos usar lenguaje no sexista, visibilizador e inclusivo. Enfatizamos la palabra nuestro. Nos parecía una hipocresía usar el masculino como representante universal cuando justamente estamos hablando de género y diversidades. Por lo que solo lo dejamos en citas textuales para respetar la voz y la función testimonial. Si se nos escapó alguna excepción, culpamos a los años de patriarcado sobre nuestras cabezas. Bueno, ya acercándonos a las conclusiones, lo que les traigo no son unas conclusiones, sino unas reflexiones que puedan servir de detonante para abrir un diálogo, un debate. Son tres citas las que traigo que corresponden respectivamente a una reflexión, una inquietud y un deseo. La primera es una cita de Deborah Cameron, la voy a leer en español. Los debates sobre higiene verbal son de especial interés. El conflicto hace visible los procesos de creación y ruptura de la norma, sacando a la luz los argumentos que subyacen a las reglas. Muchos debates de higiene verbal surgen precisamente porque hay disputa sobre si algún aspecto del uso tradicional necesita reparación. La segunda. Las políticas de conocimiento son disputas por las palabras, por modos de describir que son modos de pensar. Intervenir en las prácticas del lenguaje es afectar la forma en que se organiza el poder. ¿Qué lugar ocupa en nuestra reflexión pedagógica la materialidad del lenguaje y su poder performativo en un escenario de crecientes desigualdades? ¿Qué políticas de la lengua ejercitamos en el espacio educativo para quebrantar el imperativo de pensar y actuar bajo los parámetros de la transparencia y la claridad como estándares neoliberales de consumo? ¿Qué lenguas irreverentes hablamos como educadores en las aulas y en los espacios educativos autogestivos? Y finalmente, esa cita de Susy Schock. No vengo a retarte, vengo a que me conozcas. ¿Sabes por qué? Porque hay un amanecer asomando y estaría bueno que no te lo pierdas, que no nos lo perdamos. Te dejo un beso o un abrazo de tía Traba. Bueno, muchísimas gracias por nuestra atención. ¡Aplausos! 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 ¿Y para debatir lo bueno de esto? Oye, que somos pocos, pero bueno, de lo poco bueno. De lo poco bueno, ahí se oye bien. Bueno, es interesante atraer estas reflexiones desde un punto de vista estrictamente lingüístico porque me puedo equivocar o no, me puedo equivocar en el sentido o no que hay poca reflexión respecto a esto en Chile, ¿cierto? Y es absolutamente relevante y me alegra también, me alegra mucho que esta presentación, que esta conferencia quede grabada. Le comentaba a Georgia que estamos a una semana de terminar el semestre. Hay clases en estos momentos, hay mucho movimiento y yo sé que hay muchas personas que están interesadísimas en haber visto esta conferencia y claro, no coincidía con los tiempos ni con las organizaciones. Así que que quede grabada en Humanidades TV es una maravilla. A mí en lo personal, bueno, lo hemos hablado, ¿no? Lo hemos hablado porque para mí esto es un proceso de aprendizaje constante. Yo en lo personal trabajo con historia de la lengua y de hecho ese artículo, el que hablamos ayer, el de Ginopia, muestro que el género gramatical en la tradición de nuestra lengua, a ver, es relativamente nuevo, entre comillas, porque en el hitita no existía, es algo que tiene que ver con una apreciación subjetiva. Entonces que puedan darse nuevos cambios no es problema, para nada. Entonces, nada, entre los que están acá, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta, no sé quién se anima a consultar. Bueno, nuestra querida directora de Género y Diversidad de la Facultad, profesora Romina Pistacchio. Muchas gracias, Sole, muchas gracias, Giorgia, por tu presentación. Cansa esta lucha porque es súper difícil, ¿no? Yo me acuerdo que al principio empecé a hablar con... Llegar a hablar con él fue una discusión. El 2020 fui invitada a participar a una iniciativa que terminó abruptamente. En ese momento, con mucha alegría, porque era para, no sé si conocen a Matival, que es una activista chilene, y nos invitó a participar de una cuestión que se llamaba el manifiesto panhispánico por un lenguaje inclusivo. Y era gente de muchos lugares, ¿no? De América Latina. Gente de México, Ecuador, Argentina, mucha gente. Y se juntó tanta gente que empezamos a pelearlo todo, ¿no? Porque, por ejemplo, también habían representantes de neurodivergencias. Y entonces, ahí se incorporaban otros elementos que a mí ni siquiera me habían pasado por la mente. Y de pronto, pa, pa, pa. Y pasar... Me recuerdo muy bien una vez que dijeron, bueno, yo escribía con X. Y decía, bueno, pero ¿cómo dices eso? Entonces, solamente para lo escrito. ¿Cómo me refiero a la gente? Y ahí empecé a ocupar la E, etc. Y no como tercero, ¿no? Porque muchas personas dicen, hola a todas, a todos y a todes. Y yo dije, no, esto tiene que ser todes, ¿no? Bueno, pero la cosa es que íbamos con un vuelo muy, muy potente. Y en ese momento se empezó a escribir la constitución, la primera propuesta, donde todos los compañeros fueron a trabajar. Y Matibale, entre ellos, entonces la iniciativa se cerró, se acabó en ese momento, porque todos se fueron a trabajar en la creación de la constitución nueva. Y bueno, después sabemos lo que pasó. Durante ese proceso, yo también tuve el privilegio de trabajar para la redacción de todas las partes que tenían que ver con género y diversidades sexuales. Fue una experiencia increíble. Y mientras lo hacía, me recuerdo que un signo que no pude ver sino hasta ahora, ¿no? Mucho tiempo después, estaba en una... ¿cómo se llama? En una reunión social y una mujer que trabajaba, una amiga, una conocida que trabajaba haciendo paternalismo social, me dice, yo trabajo en las poblaciones. ¿Y sabes cómo le dicen a tu lenguaje inclusivo? Así súper pesada. Y yo, no. ¿Cómo? Lenguaje exclusivo. Porque eso es de las mujeres ricas, de la gente rica que puede, ¿no? Darse el lujo de cambiar el lenguaje si quiere. Y a mí me molestó mucho, pero después lo pensé. Y mi pregunta tiene que ver con eso que tú decías, Giorgia, que es que cuando cuando hacemos uso del lenguaje inclusivo, que a mí no me gusta mucho decir inclusivo, pero bueno, tenemos el el riesgo de quedarnos en lo formal, ¿no? Esta idea que digan exclusivo, esas personas lo digan exclusivo, es como una moda, ¿no? Se queda en la pura forma y podría ser terminar siendo una pura banalización o lo que yo he llamado muchas veces como las políticas WOM, ¿no? WOM es la empresa de teléfono, ¿no? Que toma como la idea de las cuestiones identitarias y dice, esto es súper diferente que compra con nuestra compañía, o sea, con la gente y no banaliza, ¿no? La cuestión de las identidades y todo. Entonces, este uso del lenguaje inclusivo podría llevarnos a eso. Para mí, todo lo que pasó con la constitución es lo mismo, ¿no? Quisimos llevar la cosa hacia donde pensamos que había que llevarla y quedó en la forma y se convirtió en una banalización. ¿Tú qué has estudiado esto? ¿Pueden existir estrategias? Porque esto es lo mismo que la lucha de clase, ¿no? Es lo mismo que pasó ayer en Argentina, ¿no? La gente cubreotando por mi ley y tú dices, chico, no hay libertad ahí, no hay libertad, es todo lo contrario. Le vas a convertir en el obrero proletario del siglo 19 de nuevo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia que deberíamos seguir para poder instalar esto y que estos tipos no nos conviertan, ¿no? De nuevo, en una banalidad, en una, en pura forma, que nos digan, ah, solo los burgueses pueden acceder, ¿no? A estas ideas o incluso, no sé. Bueno, eso. Muchas gracias, Lévia. Muchísimas gracias por la pregunta. Son reflexiones que para mí son centrales. De hecho, es una inquietud que yo llevé a la Argentina porque para mí desde Italia, que es un país que no tiene una ley de identidad de género, que no tiene educación sexual integral, la conciencia de la diversidad sexogenérica no está difundida en la población. Entonces, el empezar a marcar un género no binario sin que haya una reflexión, una inteligibilidad cultural puede correr el riesgo de que se convierta en una nueva forma letrada, cultivada, ¿no? De cómo hay que hablar para hacer progre lo suficientemente en los contextos adecuados. Y de ese riesgo nos advierte Brigitte Basayo en un libro que les recomiendo que es Lenguaje Inclusivo y Exclusión de Clase. Que justamente adopta una lectura a una perspectiva marxista para analizar el número criticándolo a la vez que lo usa. el sexo, ¿no? Es decir, no nos interesa la forma, nos interesa manifestar incomodidad. De hecho, una de las soluciones para manifestar esa incomodidad y para evitar que su uso reiterado nos se normalice y deje de mostrarnos la cicatriz, lo que quieren mostrar, ¿no? ahí es desestabilizar la forma. Es rehuir cualquier intento sistematizador de, bueno, la grama. Ahora hay que decir aquellos, ¿no? Ni con X, ni con arroba, ni con otra cosa. Con la E está bien, lo aceptamos. La RAE en algún momento podría decir, muy bien, listo, ya está, tenemos tres géneros. Entonces, lo que se está haciendo es, por ejemplo, aquí, yo les puse este afiche, las cuales per tuto, es un afiche que hizo el común editorino, el ayuntamiento de la ciudad de Turín, para la jornada internacional contra la homofobia, lesbofobia, bifobia, transcomunidad. Y ahí implementan este tres, ya como, y eso generó muchas incomodidades en las militancias, por lo que dejaron en un momento de utilizar este tres, porque ya estaba aquí, y empezaron a utilizar este símbolo. Entonces, para mí, una forma para que siga siendo disruptivo su uso, para que siga generando una pausa, una incomodidad en el curso, en la lectura, es hacer que no se sisteme. Hasta que la sociedad no haya incorporado lo que el signo lingüístico manifiesta, no tenemos que sistematizarlo, no tenemos que hacerlo dramáticamente. Tenemos que defender como muchas universidades públicas en Argentina hacen el derecho a que los estudiantes y todo el personal lo use como quiera, como forma de habilitar el uso, no de imponerlo. Y ahí podemos estudiar cómo se usa, ver si hay una concordancia plena, que se concuerdan todos los adjetivos determinantes, o bien si lo que hay es una manifestación puntual para de vez en cuando molestar, incomodar, despertar. pero para mí personalmente tenemos que evitar hacer que se vuelva gramática, que ya sea la gramática la que dice que tenemos que hablar con la E porque eso generaría en términos de palabras de Bridget Masayo una inflación lingüística que es excluyente en perspectiva de clase porque si no estoy al tanto con las modas cultas y cultivadas de las formas de decir me quedo fuera y no sabes que no se puede decir pues no porque estaba en el campo trabajando y no me enteré entonces también para mí la cuestión de verlo como una forma de variación psicolingüística es crucial porque ahí vamos adaptando nuestro discurso a los contextos en un contexto así yo quiero usar la E porque sé que ustedes me van a entender a lo mejor no les gusta a lo mejor les incomoda pero no voy a crear un problema de comunicación de inteligibilidad en otros contextos puedo optar por otras estrategias que pueden ser los desbordamientos porque es algo aunque como decíamos invisibiliza las otras opciones no binarias entonces adecuarlo a los contextos e incomodar donde está el poder donde está el patriarcado y en otros lugares no es que hay que hablar con la E si yo voy a dar una clase de capacitación me comentaba una compañera en Buenos Aires que trabaja en el coro urbano en las villas miserias yo ahí no voy a usar la E yo voy a usar los desdoblamientos porque están aceptados porque el peronismo desdobla entonces ahí en el coro urbano hasta ahora entonces hay que para mí adecuar al contexto siempre no sé si he respondido a tu pregunta es cuando decimos todos y todas los niños y las niñas que desdoblamos el género al hablar eso es antieconómico pero a veces la economía es un poco también una como un tema que se saca como si toda la lengua fuera económica no no queremos economía cuando hablamos buscamos el recurso más económico para expresar lo que queremos expresar e intentar generar los efectos que queremos generar entonces es cierto que los desdoblamientos es decir chicos y chicas niños y niñas puede resultar pesado y en la escritura todos los nash un poco redundante pero quizás en la oralidad sobre todo dirigiéndonos a niños y niñas porque también la psicolingüística nos dice que hasta los 5 o 6 años las niñas no procesan el masculino como genérico lo procesan como específico hay las niñas también sí, claro los niños y las niñas y las niñas en esos contextos los desdoblamientos pueden funcionar niños y niñas para que todos se sientan interpelados pero eso dependes para la gente que tiene con los monedos que no tiene con los monedos que no tiene con los monedos no sé si la pregunta es si a través de decirle niñes a niños y niñas podemos influenciar su la lengua no es mágica lamentablemente si yo empiezo a llamar la presidenta no se va a convertir en presidenta solo porque yo empiezo a decirle presidenta y entonces para la cuestión de la infancia es más bien un sentirse interpelados e interpeladas ¿no? decir niños y niñas o decir niños y niñas y niñas vi una un graffiti muy lindo delante de una escuela primaria dice aguanten y niñas ¿no? y ahí es más bien una cuestión de que no hay que decirle a la gente cómo tiene que dar porque además las personas que tenemos más de 15 años nos cuesta cambiar la formular nos cuesta cambiar la morfología porque es un saber innato entonces no importa que seamos perfectos a la hora de usar la E si queremos usarla porque nos parece que está buena la batalla que se usase a esa forma lingüística es una cuestión de darle a otras personas el derecho a nombrarse desde otro lugar porque hay muchas personas que dicen yo tengo problemas pero no porque tenga problemas es que no no quepo en vuestra categorización binaria del género que es arbitraria y eso la medicina también lo sabe porque hay un porcentaje bastante elevado de bebés que nacen intersexuales o con una manifestación de la genitalidad no claramente ascribible a un sexo o a otro entonces lo que se hace es se decide por lo general que se la registren como mujeres porque es más fácil que una mujer pueda parecer un hombre y no que el hombre se degrade a mujer en la vida entonces para mí la E es una forma de dar la habilitación a que otras personas que sienten que algo pasa con su vida tenga en la lengua una forma de manifestar su identidad de poder nombrarse porque si una no es nombrada no existe también existe el uso genérico yo quiero hablar a un grupo en este caso hay solo por lo que veo por lo que porque siempre también nos basamos en lo que la gente aparenta por lo que la gente aparenta me parece que en esta aula hay un varón según la gramática yo debería hablar en masculino a pesar de que de eso somos todas mujeres podría desdoblar todos y todas o también podría usar la E a pesar de que quizás no lo sé no haya personas binarias o personas trans en el aula y tampoco las personas trans a veces quieren una transición binaria yo paso de mujer a varón yo soy una mujer trans y quiero el femenino hay personas no binarias que dicen yo no sé yo soy una persona no entro en esas categorías ¿qué hago? ¿cuál es el problema? entonces hay como ese doble nivel que se manifiesta en la triplicación o en el uso único porque yo también he escuchado por parte de personas no binarias decir la triplicación ahora es importante porque sirve para visualizarnos entonces decir buenos días a todas todos y todes está diciendo hay por lo menos tres tipologías de personas desde la categoría de género luego también podemos usar si tenemos que usar una única forma como decía ya el ingeniero García Meseguer del 76 que haya una forma para género humano y luego dos formas específicas que son el masculino y el femenino entonces yo hablaría a todes pero hablaría a todas y a todos como formas específicas ¿usted cree que si empieza a hablar a llamar harina al arroz va a confundirse a la hora de cocinar? yo no creo que las palabras tengan ese poder no tienen un poder performativo mágico lo que pueden hacer es visibilizar o bien otras identidades que siempre existieron se llamaban hermafroditas siempre existieron personas que no entraban en la categorización binaria de hecho es algo de las sociedades patriarcales esa categorización binaria hay muchas civilizaciones precolombinas que preveían el tercer género incluso las personas hermafroditas se consideraban como sagradas porque eran una peculiaridad algo especial algo que tenía como todo lo humano lo masculino y lo femenino pero de ahí a que influencie a que algo tan íntimo tan identitario como puede ser mi autoidentificación genérica yo me identifico como una mujer cis porque es algo que yo siento la lengua me permite expresarlo a veces en sentido específico porque puedo hablar y decir soy una profesora no tengo que decir soy un profesor pero no a veces digo soy profesor porque hay determinados cargos que son en masculino pero de ahí la petición partía de un llamado a concurso que quería no, es para docentes universitarios pueden aplicar todas las personas entonces hay casos donde tenemos que usar el masculino y sin embargo si a mí me dicen los becarios siéntense yo me voy a sentar porque yo soy becaria y sé que becario también aplica a mí pero esto no hace que yo tengo 33 años y 33 años de escuchar y sentirme interpelada por el masculino genérico no me crearon crisis de identidad porque no las sé que no las tenía no estaban ahí o sea la lengua lamentablemente no tienes de comer hola aprovechando lo que preguntaste porque es mayor es también la cultura en la que estamos inmersos o sea si ves aquí el mall que está al lado todo lo que te está ofreciendo va o en mujer o en hombre entonces todas nuestras prácticas en la familia por ejemplo una reunión familiar todo eso todo siempre va con esta idea de o es niña o es niño y se acabó exacto entonces que alguien esté en un grupo en donde se esté incluyendo una E por ejemplo no alcanza a que la persona realmente llegue a ese nivel de influencia quizás pasaría por un momento como de analizarse a sí misma la persona y decir ¿sabes qué? no me gusta ni A ni O creo que me siento identificado más con E pero eso ya es a otro nivel o sea el simple hecho de usarlo por ejemplo como sociedad no nos va a llevar por ese camino a todas las personas son muchos otros otros factores claro aparte de eso que quería decir era sobre la crítica hacia el uso de la E desde no quiero pasar a llevar a nadie una crítica TERF que se le ha hecho al uso de la E con que invisibiliza a la mujer seguimos invisibilizadas yo no escribo para nada con eso pero sí lo he escuchado personas mujeres de distintas edades en especial de 30 y algo hacia arriba pero que tienen esa resistencia eso de no nos sigue invisibilizando seguimos siendo presas del patriarcado etcétera etcétera ¿qué pasa con con esa crítica? ¿cómo se puede responder desde una forma desde la misma academia en el fondo? no sé si tengo la respuesta a esa pregunta porque es difícil es difícil por ahí algunos argumentos que se podrían sacar es que la lucha por la visibilización de las mujeres fue una etapa en la lucha contra el patriarcado y ahora hemos avanzado a un punto tal como para reconocer que la visión androcéntrica propia del patriarcado prevé por un lado la construcción de esos dos géneros yo ya por ejemplo Monique Vittig muchas autoras decían el género no existe las mujeres somos una clase somos una clase social o sea es cierto que yo formo parte del colectivo las mujeres aunque yo decía las mujeres lesbianas no somos transmujeres porque rehuimos del mandato reproductorio reproductivo entonces ¿qué es ser mujer? es ser mujer heterosexual en una familia patriarcal y con que se reproduce entonces para mí por un lado está ahí en ver que no es una cuestión de que finalmente tenemos que visibilizar a las mujeres para mí la lucha mucho más ambiciosa es tenemos que destruir esas categorías de géneros que nos desde que somos chicas y nos dicen dónde tenemos que ir al baño cómo nos tenemos que vestir o cómo tenemos que enfadarnos o emocionarnos eso sí nos está influenciando mucho entonces para mí es una cuestión de cómo concebimos la lucha feminista si es una lucha contra el patriarcado o una lucha para que las mujeres podamos ser igual a los hombres eso me parece que tenía importancia quizás el siglo XVIII era un tema pero ya hemos avanzado a un punto tal como para ver que no nos está invisibilizando estamos si acaso siendo generosas no me gusta porque da la idea de poder dispar porque el hecho de que porque no se puede desolar todo el tiempo la gente no lo haría entonces el masculino genérico seguiría circulando y es una gran injusticia porque no es azaroso muy casual que sea el masculino genérico y el poner como genérico algo tan contrahegemónico o sea representantes del género humano son las personas que no son ni varón ni mujer tiene mucho sentido a nivel lógico porque eso incluye a los que son varón a los que son mujer y a los que no son ni varón ni mujer entonces identificar lo universal con las identidades más silenciadas y soslayadas para mí es fuertemente revolucionario y luego las críticas de la Esther cuando hablan de la invisibilización de las mujeres lo pueden entender porque en algunos casos todavía estamos hablando de si se puede decir presidenta a pesar de que haya presidentas entonces entiendo que es una etapa hay que nombrar hay que visibilizar pero por otro lado también es ay no perdí el libro es visibilizar a las mujeres ¿me ve? ah claro no si si ya lo tengo si la cuestión es no se visibilizan a las mujeres lo puedo entender si la cuestión es no existen las personas trans ahí ya estamos en bandos distintos de los feminismos por eso siempre hablamos en plural ¿no? o sea las mujeres trans son hombres que quieren meterse en nuestros baños que quieren ocupar el lugar que se visten de mujeres para ocupar y para mí es toda la misma lucha es toda la misma lucha contra el patriarcado que toma diferentes formas y diferentes palabras que son y tienen que ser contextuales o sea en Italia nuestra presidenta de extrema derecha Giorgia Meloni uno de los primeros actos públicos que hizo es la primera presidenta del país dijo yo soy el presidente o sea la palabra presidente es epicena entonces podría la presidente ella reivindicó el determinante el artículo determinante masculino yo soy el presidente además esto y con una o sea con un documento oficial que pasó por todos los ministerios yo soy el presidente del concilio claro esto provoca a la hora de escribir el presidente del concilio e arribata problemas de concordancia porque si si tú te identificas como un hombre perfecto yo lo voy a respetar pero evidentemente no ese es el caso lo que estás diciendo es que para ciertas profesiones para ciertos lugares de poder la mujer está ocupando ese lugar pero ese lugar le pertenece a los varones porque presidenta nos incomoda pero sirvienta nunca nos incomodó el presidente el presidente sería el presidente pero ella es mujer y además defensora de la familia tradicional como lo que no en la campaña electoral lamentable el presidente electo de la argentina Javier Milei él siempre se refirió a su hermana que le hacía la campaña llamándola el jefe la palabra jefa en español existe se usa la jefa pero él para decir que ella su hermana y habla de ella en femenino porque sea una persona no binaria su hermana Karina es el jefe de la campaña el jefe el presidente siempre son las profesiones los lugares de poder los que se resisten más al uso de la forma femenina y eso no 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 será casual bueno agradecer la presentación muy buena buenísima era para que vinieran a todas las preguntas y mi mamá es médica pero yo le digo a ella médica porque ella también comparte por el basta que existen como argumentos en contra del lenguaje el uso de la e ella siempre está compartiendo y ella se ha dicho nos ha dicho a toda la familia y a todo el mundo ella es médico porque así lo dice su yo soy médico y no voy a ser mujer porque soy médico mi hermana mi hermana es médica y ella sí dice médica así misma porque también es un cambio generacional y también me quedo dando vuelta cuando un niño no se vaya porque dicen niña me pasó una vez que llegó una persona que no era tan amiga mía si no quiera conocida estaba con su hijo y yo le dije es tu hija porque podría ser su sobrino y ella antes de contestarme el niño me dijo yo soy niño ah bueno me parece muy bien pero tenía que preguntar tenía que preguntar entonces ese niño no estaba confundido porque alguien le dijera niña me quedo con la primera palabra parte de la pregunta o el cuestionamiento que se tiene que a mí me parece una campaña terrorífica como usted misma dice porque la identidad de género es algo tan personal y sustentivo de la persona o sea que claramente que alguien externo se venga a influenciar o a imponer una identidad distinta a la que el niño o la niña o el niño sienta o sea creo que eso no correspondería ahora si se ha estudiado también que las niñeces en la particular que no no pertenecen a como a esta identidad binaria que es una mujer desde muy pequeña que sienten esa incomodidad con el género en el cuerpo o sea porque puede ocurrir que una persona adolescente en su adolescencia lo exprese pero ha vivido toda una infancia de tortura porque se le ha obligado a mantener por ejemplo su identidad de género que es su genitalidad que le dice al mundo digamos una niña que nació con genitales femeninos pero que nunca se sintió cómoda puede haber manifestado perfectamente en los tres años que no se sentía cómoda que prefería ropa neutra en vez del rosado o otro tipo de juguetes o el pelo corto pero tal vez si le tocó una familia tradicional donde nunca se le escuchó su interés personal por ser pequeña pequeña esa persona incluso corre riesgo de suicidio porque no se le respectó su identidad en cambio una familia que acoge la inquietud puede preferir ropa neutra no tiene por qué vestirla de niño en este caso pero si ropa neutra juguete neutro el cabello yo creo que como siempre como cada persona debiese decidir su cabello incluso siendo niña o niño o niña o sea es lo que podría comentar de lo que yo he percibido y estudiado también de hecho la comunidad LGTBI corre mucho más riesgo de suicidio que las personas que nos sentimos cómodas con nuestro género porque en el fondo también puedo decir soy una mujer si genero que eso significa que me siento mujer que me siento mujer y que yo tengo un factor social protector en ese sentido al menos pero una persona que nunca se sintió cómoda con ese género estaría mintiendo no sé pero tiene un elemento que es de riesgo de salud de salud mental y de suicidio por eso hay que poner tanto ojo en la salud mental y en el riesgo de suicidio adolescente que es cuando se expresa pero no comenzó el año anterior o ese mismo año sino que de toda una vida que lo sienten realmente como tritura eso es lo que podría mencionar al respecto cuando las personas dicen cis por ejemplo mujer cis es que yo imagino en realidad es imagina por ejemplo que yo me siento mujer o sea como que el sexo coincide con el género no sé si se entiende o si me explico si claro existe una concordancia cuando no existe esa concordancia se puede ocurrir al nacer y que se comienza a expresar en la niñez temprana no existe la concordancia y en esta sociedad finalmente no se ha visibilizado no se le ha dado la oportunidad a las personas y siendo niñas que sienten esa inconformidad no se encuentran no se hallan ni una parte y al decir niñes o niñez de la cultura da la posibilidad de sentirse reconocido perfecto impecable nada yo creo que esto da para mucho da para mucho me encantaría que hubiera una suerte de cátedra de cátedra constante y me demandó mucho el documento de la universidad de Buenos Aires o sea que la universidad decida es la facultad de letras algunas universidades por ejemplo la de Rosario publicó una resolución que aplica a todas las facultades de la universidad en el caso de la UBA no se pusieron de acuerdo entonces cada facultad decidió autónomamente la de ciencias sociales primero sacó una resolución pero yo les enseñé la de filosofía de letras es parte que tiene más sentido en la exposición en general sino porque me parece interesante que utilizan la X tienen como una una postura más explícita porque en otros casos se habla de se habilita pero no se dice que se habilita como bueno cada uno entiende por lenguaje inclusivo lo que quiera si quiere doblar quiere ponerle en el caso de la UBA fue bastante de filo porque pusieron la X en la resolución y es interesante justo lo que decían de las cátedras que a partir de la semana de 2015 se crearon dos cátedras nuevas y era la primera vez que se codificaba el plan de estudios desde hace muchos años una de teoría y estudios literarios críticos feministas y la otra es discurso y género que es una materia espectacular que surge la suerte y honor de cursar este año la jefa de cátedra es Sara Pérez y este año va a ser el último año yo cursé la última cursada de esa materia pero mi sueño es llevar esa materia a la Universidad de Turín o a la universidad en la que trabaje en el futuro porque realmente te permite a través de todas las herramientas de las disciplinas lingüísticas analizar el discurso con la variable género como foco de atención se te abren mundos e interpela mucho a los estudiantes hay mucha demanda por parte del cuerpo estudiantil por saber más acerca del tema porque justamente eso de la lengua tecnología del género Judith Butler es muy difícil es muy difícil entenderla yo recién la entendí cuando cursé con Sara Pérez ah bueno sí eso quería decir porque realmente todas esas palabras cis no binaria LGBT efectivamente son palabras muy nuevas y no tenemos por qué conocerlas necesariamente acá quizás las conocemos porque trabajamos en ese sector nos estamos especializando en ese sector pero el esfuerzo que tenemos que hacer y no es fácil es encontrar la forma de traducirlo para las personas que han dedicado sus energías y su tiempo en la vida a otras cuestiones y no saben justamente qué son todas esas siglas esas palabras raras pero que representan cosas quizás el desafío es hacer mostrar que no estamos creando categorías nuevas estamos poniéndole palabras a cosas que existían a cosas a eventos que existían pero que estaban invisibilizados porque si eso pasa como que estamos creando categorías nuevas va a haber un rechazo mucho más rotundo y muchos miedos muchos temores y quizás esa sea la apuesta más grande muy bien muy bien yo creo que tenemos que continuar reflexionando en torno a esto nos demanda como comunidad como facultad como universidad y quería agradecerte Georgia porque con esto nos traen un rayito de luz y también nos muestra toda una una extensión a este a este estado de la cuestión que es tan tan relevante tan urgente y tan necesario así que démosle nuevamente un aplauso y quedamos hasta acá gracias todas y todos